A ver, vamos a probar un brujo versión casacus, o sea que meto una carta de cada una para poder meter, hacer perdón el efecto No pongo el decklist de al lado izquierdo, porque es muy grande, ya que pues no puedes meter copias de las cartas Entonces, pues vamos a ver que tal va Espero que bien realmente, espero que bien Me quedo con The Field, porque puede ayudarme a barrer campos de, digo, el campo del oponente Doomsayer también va a ser buena carta, ahorita Si quedo con una carta en mano, si quedo con esta, no sé si realmente que sea Ok, parece que no va a ser nada No sé si sea un deck de buff Un buff a Warrior Es que si lo meto ahorita en el siguiente turn no puedo tirar Oh, genial, o sea, tiene muy buena curva Yo creo que lo hago ahorita Es que me permite tirar el gigante y en el siguiente turn no tirar el fastless No sé si tengo algo para removerlo ahorita No sé si tengo algo para removerlo ahorita La igualdad, lo trae aquí Supongo que meto este Voy a tirar un recluta, tiro este y luego voy a hacer una de a todos, de todas maneras Debe en shield Es que pierdo dos cartas de la mano Que mierda hago Es que me gusta Porque le puedo quitar Si es un buff Como estoy viendo Chancy si Es que el spearver Me lo quiero guardar Y si tengo esto aquí No me gusta tampoco Doze ataques Doze ataques Ah fuck Tienes madre Ok tenía Humildad Voy a traer aquí con los dos Trae aquí Voy a ir así O sea puedo dejarme en el campo No sé que tan difícil va a ser Para el tradearlo Realmente puedo tirar en el otro turno El fastless Consagración supongo Se gasta cuatro de mana En este turno Yo tiraría Tap Y a lo mejor haría Arrador del chino Como joder el perro The end is coming The end is coming Ahora en posición de manos Ok Forbidden I do it Es que realmente no tengo nada Eficiente ahorita Temor no es que hayan muerto Está el 6-6 Y creo que nada más Este por favor Oh Lastima Tiene The end is coming Esto puedo matarlo Tiro el soul aquí Traeo con los demás Pero no me gusta Bueno ahora sí Ahora sí porque tengo esto O sea que puedo jugarlo En el siguiente turno A ver a la cara Parara Parara Algo a 10 Es que me gusta esto realmente Yo creo que así nada más Oh es que Medip Es muy buena opción Pero ocupo Tiro primero Medip Para tirar la carta De costo 10 Y no me convence Realmente no creo Que me deje A ver A ver Se puede ser 3 5 Traeo Tiro medip Es que me gusta aquí Así Va a tirar un moco Ahora sí No sé por qué Me lo espero Ok Ok Ticteron Justamente lo que iba a decir Moneda Pura Se puede tirar esto Se me hace más suficiente Tirar esto ahorita Uy Uy Que buena Es Algo que me cura Que Buena Probablemente meta codo Porque Tiene los Placificadores Y Si no me equivoco Con el de costo 6 Le quite Oh fuck Espero que esto funcione Vamos Vamos Si puedes Dame algo bueno No me desorara El sino Nada más No me desorara Wow 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 Es que es literal en el siguiente turno Son tres, seis, doce, veinte, veintiocho y tres Ahí está, GG Oh no, ya no Ah no, espérate, si puedo hacerlo, puedo tirar a estos dos Bueno, este es más un deck funny, para mí, no se me hace tan tan competitivo realmente Les voy a dejar el link del deck en la descripción por si les interesa Y pues si quieren probarlo, si tienen alguna sugerencia también Ya saben que pueden ponerlo en los comentarios Y pues hasta aquí el video, nos vemos